Que le diagnostiquen que tiene cáncer de seno no es nada sencillo y por eso en Pérez Celedón se creó la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes, donde juntas luchan por salir adelante. Su presidenta es Elena Artavia, quien tiene 44 años de edad y luchó en contra de la enfermedad. Hace cuatro años le diagnosticaron el cáncer de seno, luego de que una amiga le insistió a que fuera a una charla y se dio cuenta de que las peloticas que tenía no era nada bueno. Siempre tenía una pelotilla ahí, pero yo pensé que era algo normal. Como no me dolía, pensé que era algo normal y por medio de esa charla me di cuenta que tenía cáncer de mama. Rápido acudí al médico, aquí al hospital y ahí me dieron la mala noticia que si era cáncer de mama. Hace cuatro años. Ella tuvo que someterse a una serie de tratamientos. Y fue una etapa muy difícil, porque uno nunca se espera esas malas noticias. Uno cree que nunca le va a pasar esas cosas, ¿verdad? En el grupo llegan y se ven compañeras y además se hacen como una familia. Algunas de ellas hasta mueren en el proceso. Este año se los fue una compañera. Sí, ella el cáncer le ganó. Ella le dio metástasis. Después del cáncer de mama le dio metástasis del pulmón. Y fueron dos años de lucha. Pero él partió. Y fue difícil, porque fue una etapa donde la vimos. Y en ese momento a uno se le hace un nudo en la garganta porque a uno le da miedo. Soy honesta. Yo a ella la vi. Y cualquier dolor que a uno le dé, uno siempre piensa cosas negativas, ¿verdad? El control es constante. Entre todas ellas se apoyan, se dan consejos y se consuelan. Siempre uno está en control y esperando en Dios que esto... Tengo la fe que esto a mí no me vuelva a llegar, ¿verdad? Y poder ayudar a las otras compañeras, darle ánimo, porque han llegado al grupo, a la asociación. Bueno, estoy metida en una asociación y han llegado. Ahorita hay como tres que han llegado que apenas les están diciendo que tienen el cáncer y tienen que ir a ese proceso. Entonces ellas llegan buscando consuelo. Y aquí le damos consuelo a ellas. La edad no importa en el cáncer. El cáncer de mama ahora, ahora de último, no está escogiendo edad. Tengo compañeras jóvenes y ticas que no han sido madres, que ya les dio cáncer. Y tengo una compañera del grupo aquí, que le dio cáncer de mama y ahora le dio cáncer metácito. Y ella es joven, tiene 30 años. Entonces, yo digo, no es fácil y la edad, la edad no escoge. Esta agrupación se reúne una vez al mes en el Complejo Cultural.